Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa y esto es un video sobre EduEcu. Es un programa para aprovechar de la tecnología, la neurociencia y la calidad y calidez humana para mejorar la calidad de educación. Soy la directora de conexiones. También soy profesora en la Universidad de Harvard en Extension School en un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Soy investigadora en FLAXO y también editora asociada en Nature Partner Journal Science of Learning. Tuve el honor de ser parte del panel de expertos en la OCTE en 2017 que hizo recomendaciones sobre la nueva formación docente en el siglo XXI. Y soy autora de varios libros académicos sobre mente, cerebro, salud y educación, bilingüismo, políticas educativas y enseñanza basada en evidencia. Finalmente, lo más gratificante es que he sido docente de preescolar hasta la universidad. Para tener educación de calidad, sabemos que el factor número uno es la calidad del docente. Pero también invertimos mucho en decidir el currículo, la estructura de los textos y recursos, la tecnología. Menos tiempo, pero mucho más importante es el diseño instruccional, justamente cómo unificamos todas esas partes para tener las experiencias educativas que permiten potencializar todo el aprendizaje de los chicos en nuestros aulas. Y también existen metodologías, actividades y técnicas. El docente tiene que saber de todo. Tiene que tener conocimiento del contenido, la materia, la pedagogía, la tecnología. Pero también debe aprender cómo aprende realmente el cerebro para poder aprovechar de todo esto. En el currículo, tratamos de apoyar en un conocimiento mejor del contenido. Y los textos y recursos tienen una relación un poquito simbiótico. Lo que está sugerido en el currículo termina siendo lo que creemos en los textos o viceversa. Y también existe la tecnología que hasta el momento no hemos aprovechado a su máximo potencial para poder ayudarnos en el aula. El diseño instruccional, que justamente aprovecha de la manera que aprende el cerebro para poder enseñar mejor. Y después las metodologías, actividades y técnicas que están relacionadas al conocimiento pedagógico. Todo esto es necesario para una calidad de educación. El problema es que a veces uno o más de esos elementos nos falla. No tenemos un presupuesto para pagar los docentes suficiente y no tenemos buenos docentes. O no sabemos cómo aprovechar de la tecnología. O simplemente aplicamos un solo tipo de actividad o metodología a todas las clases sin pensar en el objetivo real para seleccionar esas intervenciones de clase. Esos son elementos necesarios y a veces faltantes. También estamos buscando, a través de este mejoramiento de calidad de educación, a veces necesitamos específicamente liberar ciertos fondos que tradicionalmente han sido dedicados a puntos de revisar currículo. Por ejemplo, una cosa que hacemos con bastante frecuencia, pero sin mucha necesidad de hacerlo, porque ya existen diseños curriculares aceptados alrededor del mundo que se pueden ser adaptados a nuestras necesidades. También hay ciertas poblaciones que son menos atendidas, que debemos realmente prestar más atención. Hay gente con distintas necesidades de aprendizaje. Hay los migrantes que no hay espacio en los colegios en este momento. Hay gente con enfermedades crónicas que tienen que pasar mucho tiempo en el hospital. Adolescentes embarazadas. También hay gente con el bachillerato incompleto. Todos estos miles de personas en nuestro sistema pueden aprovechar de EduEcu. También lo que queremos a través de EduEcu es permitir que los docentes utilizan su tiempo para la parte afectiva, la parte de apoyo, la parte de dar ánimo, la parte de mejorar la autoeficacia de los mismos estudiantes para que logren mejor en las escuelas. Y finalmente, simplemente para lanzarnos por adelante. Por varios años, la educación en América Latina ha sido un poquito atrasado porque hay un ciclo de falta de investigación, falta de aplicación. Bueno, ahora es un lindo momento. Todo el mundo está en pañales en términos de tecnología y neurociencia. Es un gran momento para hacer un salto por adelante, para mejorar la calidad de educación, no solo en nuestro país, pero alrededor del mundo. ¿Cuál es la idea? Unir esfuerzos. En nuestra plataforma de conexiones, las ciencias del aprendizaje, nosotros hemos aprovechado de un diseño instruccional que yo he desarrollado desde 2014 cuando pusimos nuestros primeros cursos en línea en Harvard. A lo largo de estos años, hemos perfeccionado lo que pensamos es un excelente diseño instruccional que preste atención a las necesidades individualizadas de los estudiantes en la clase, que permite profundizar en el conocimiento a través del aula inverso, con encuentros sincrónicos donde podemos profundizar en la información, y donde utilizamos las herramientas de aprendizaje en distinta forma. Las pruebas, por ejemplo, no son hechas para dar una nota y castigar a alguien. Están allí para perfeccionar el conocimiento de ciertas definiciones y conceptos. Los foros no son para probar si han leído o no alguna información, sino para crear comunidad. Entonces, utilizamos las herramientas en Moodle para crear una experiencia educativa muy personalizada. Vamos a unir esto con Khan Academy. Khan Academy que tiene una estructura de contenidos de la más alta calidad y en un formato con una jerarquía de conocimientos no basado en un grado o nivel de aprendizaje, sino en una estructura constructivista, lo que son la información más básica que debe tener una persona para poder construir un nuevo conocimiento. Por ejemplo, ¿cuántas veces necesitas para revisar el X concepto antes que aprendes? La respuesta en educación siempre es depende. Depende en tu conocimiento previo. Si tú tienes unas bases en adición súper fuertes, yo te puedo enseñar cómo restar en 10 pasos, porque ya tienes un base firme. Pero si tienen vacíos en tu conocimiento de adición, puede demorar 20, 30, 40, 50 veces para repasar esto, para llenar el vacío, para después tener el nuevo aprendizaje. La idea del Khan Academy es que está hecho por la dominancia, por la maestría, por dominar ciertos conocimientos antes de otros. Unificamos esto con un estudio que terminamos con el convenio Andrés Bello y PANC en Quito para entender, hacer una auditoría mundial de todos los recursos educativos abiertos, gratuitos, disponibles para apoyar este aprendizaje. Cuando todos estos recursos están apoyados por la calidad de un buen docente que sabe animar a los estudiantes, que sabe trabajar con ellos para sacar lo mejor de cada uno de los estudiantes, potencializar cada individuo, allí es calidad de educación. Conexiones, la plataforma de ciencias de aprendizaje. Hemos pasado los últimos tres años en piloteos y también refinando los programas con algunos amigos en escuelas alrededor del mundo y perfeccionando el diseño instruccional a través de nuestro curso en Harvard. El uso del aula invertido, de los recursos individualizados, de los deberes diferenciados y la mezcla de compañeros de todas partes del mundo y la construcción de las comunidades de aprendizaje ha logrado tener una experiencia educativa muy distinta y superior a lo que puede pasar 100% cara a cara, simplemente por el amplio nivel de recursos que están disponibles. Sal Khan del Khan Academy ha sido muy generoso en su oferta de uso de esta información para la construcción de educo. Lo que ellos creen son videos cortos sobre varios conceptos, no solo adición o álgebra, son los subelementos de cada punto que son necesarios para construir este nuevo conocimiento en una jerarquía o trayectoria de aprendizaje muy lógica. Hemos comparado ese diseño de Khan Academy con un estudio que nosotros hicimos por el gobierno de Costa Rica para ver un neuroconstructivismo. ¿Qué está pasando en el cerebro con los conceptos de matemáticas o lenguaje, por ejemplo? ¿Qué es la jerarquía necesaria para poder aprovechar y tener una dominancia maestría de cada concepto antes que se avance al otro? Entonces, la idea es dejar hacer tecnología lo que hace mejor y dejar que hacer los seres humanos lo que hacemos mejor. Cuando hablamos de aprendizajes y los objetivos de aprendizaje, siempre desagregamos en conocimientos, destrezas y actitudes. Conocimientos son datos, fechas, hechos, las cosas que son literalmente googleable, lo que puedes encontrar en tu teléfono. Destrezas son el desarrollo del uso de esos conocimientos. Las actitudes son lo que nos hace sentir o formar valores y tener principios, ¿no? Entonces, la enseñanza en línea de los conocimientos es el mejor uso de tiempo. En vez de resumir que todo el mundo está comenzando del mismo punto en la clase, se puede tener esta estructura de conexiones para poder permitir el punto de entrada a la información donde está el alumno, para llenar sus propios vacíos, para después, cuando entran al aula, se puede aprovechar de ejemplos o el uso de la información en contexto. También sabemos que mientras existe una que otra app para ayudarte con la salud mental o acordarte de ciertos valores, no hay nada como otra persona, como un buen docente para guiarte en la formación de actitudes y valores. Y justamente eso es lo que más necesitamos ahora en nuestras escuelas. Sabemos por los estudios, por ejemplo, de Moffitt, Adele Diamond, que la autopercepción de un aprendiz y la autorregulación que uno se pone, eso es muy importante cuando sabemos que la autopercepción que uno tiene, yo soy aprendiz, yo puedo aprender, esta actitud frente a retos en educación vale casi doble la inteligencia innata de una persona, según los estudios de Moffitt y Adele Diamond. Es importantísimo, entonces, fortalecer eso, crear personas que creen en sí mismos, que se sienten apoyados a través de un sistema, a través de un docente, que puede mostrar esta calidad y calidez que necesitamos para poder llegar a nuestro propio potencial. Entonces, aprovechando de la tecnología significa utilizar cosas como el Khan Academy para poder enseñar los conocimientos, ¿no? Y después, reforzar ciertas destrezas, aparte, individualmente, los estudiantes, pero también en el grupo, en la parte social, para la integración en la sociedad de los conocimientos aplicados en contextos auténticos. Y después, dejar que los docentes trabajen las cosas que son muy importantes y valorosas en el aprendizaje, pero no caben dentro de ningún currículum o de muchos de los objetivos que tenemos planteados en las clases. Al hacer el estudio de los diferentes tipos de intervenciones que puede existir utilizando, aprovechando de la tecnología, en el estudio que hicimos por IPAN, que encontramos más que 400 recursos educativos digitales gratuitos en español, que puede servir al nivel de docente, por ejemplo, en organizar los trabajos y en autocapacitarse en ciertas intervenciones, en ahorrar tiempo en ciertos pasos de evaluaciones, ¿no? También recursos que ayudan a la institución para ser más eficiente en su labor y también en la práctica del mismo docente para poder reforzar ciertas destrezas en áreas de materias como matemáticas, lenguaje, inglés, computación, ciencia, arte, historia. Entonces, lo que proponemos con EduEco es el modelo médico de la educación, que cada docente aprende y se puede hacer un buen diagnóstico de lo que necesita cada estudiante. Después, diseñar la intervención necesaria para que él pueda maximizar su potencial. Ofrecemos retroalimentación a sus labores y después aprovechamos de la tecnología, la información existente a través de esos recursos para ajustar y igualar y llegar a que este chico llegue a su máximo potencial en nuestras materias. A través de también otra evaluación, podemos ya empezar el ciclo de nuevo. Entonces, el docente tiene un rol importantísimo en poder entender realmente qué necesita este estudiante y aproveche de la tecnología para poder ofrecerlelo. Entonces, en resumen, queremos combinar la plataforma y el diseño instruccional de conexiones con el contenido de Khan Academy apoyado por los recursos educativos abiertos para poder dejar que los docentes hacen su labor de motivar, animar, apoyar y creerse en sí mismo a los estudiantes. Nuestro propósito es comenzar en Quito con una pequeña muestra aplicando este sistema en matemáticas, tal vez seguido por español, inglés. Haremos convenios con los nuevos diseñadores de sistemas que permiten que una persona puede bajar, por ejemplo, dentro de media hora, bajar todo el contenido de estudio por una semana en sus teléfonos y hacerlo rápido por la gente que tiene problemas de conectividad, por ejemplo. Al final, un último beneficio de este sistema de EduEco es que nos permite como docentes regresar a lo que es la esencia de la educación, nuestra vocación. Es de ayudar a formar este perfil de estudiante, perfil del ecuatoriano que queremos, que netamente son actitudes, valores, son la gente que son solidarios entre nosotros, que actuamos con ética, que actuamos de una manera autónoma en el aprendizaje. Al liberar este tiempo de planificación, de pensamiento curricular, de la parte de la evaluación, permite al docente hacemos lo que hacemos mejor. Tener este toque humano que le hace la gran diferencia en si una persona se siente como aprendiz por vida o se siente aplastado. Lo que queremos es darle el tiempo al docente de tener este contacto humano que sabemos es la clave en la calidad de educación. Si tiene alguna duda, por favor, escríbeme para poder tener más información cómo se puede aplicar EduEco en sus aulas. Gracias.